Curso para barman, bartender, bebidas y tragos Decálogo del barman 1. El barman es un artista y la coctelería un arte que se nutre de espíritu, sabor, aroma y color. 2. La misión del barman es alegrar, no embriagar. 3. Haz del cliente un amigo y no del amigo un cliente. 4. No ofrezcas nunca una copa sin una sonrisa. 5. Habla lo necesario, no escuches lo ajeno y olvida las confidencias del amigo. 6. Sé el más limpio, el más elegante, el más cordial, el más fino, en todo momento y en todo lugar. 7. No hagas trampas con las bebidas ni juegues con la confianza de tus amigos, sírvele siempre lo mejor. 8. Sé paciente con los que te ayudan en el bar, enséñales tu oficio con amor. No los engañes. 9. Lleva encendida la solidaridad profesional y no permitas que nadie la quebrante. 10. Siente el orgullo de ser barman, pero merecelo. Libros y accesorios recomendados para barman 10. Barman, del inglés hombre de la barra, la persona que atiende a los clientes en la barra de un bar, pub o local de ocio. 11. El significado parece tener controversia en distintos lugares. En inglés se usa bartender, tendero del bar, para designar a cualquier persona detrás de la barra del bar. 11. Mientras tanto en algunas zonas del Reino Unido han comenzado a sustituir la palabra por barstaff, personal de barra. En España alguien detrás de una barra puede ser un camarero, con lo que barman viene a ser algo así como un camarero experto, o un camarero que siempre está detrás de la barra y no atiende mesas. 11. Las herramientas básicas para hacer cócteles 12. Herramientas y utensilios, medidores, coladores, cester, morteros, etc. 13. Coctelería donde vemos los vasos y copas que utilizamos en los cócteles Tutorial 4. Copas de cóctel Tutorial 5. Vasos y copas en coctelería, vemos la copa margarita, huracán, todí y balón. Curso de barman en 20 videos tutoriales 14. Bebidas y licores 15. Destilados y licores 16. Bebidas sin licor 16. Tragos con ron 17. Tragos con champaigne 17. Chupitos 17. Tragos varios 18. Otros cócteles 18. Vinos Probar un vino también es cosa de memoria. Es como cuando uno se come un durazno y se acuerda de las vacaciones, o al probar una empanada se acuerda de la última fonda que visitó para el 18. 18. Para el vino es lo mismo, solamente que de lo que tiene que acordarse esta vez es del durazno. Es decir, los aromas, sabores y colores del vino están presentes en la naturaleza, muy cerca suyo, solamente se requiere de experiencia para descubrirlos. 19. Homo catar vinos 20. Cómo hacer su propio vino 20. Elaboración de vino casero 21. Preparar tragos con 21. Con pisco 22. Con V o D K A 22. Con ron 23. Con G I N 23. Y otros 24. La cerveza 25. Se denomina cerveza a una bebida alcohólica, no destilada, de sabor amargo que se fabrica con granos de cebada u otros cereales cuyo almidón, una vez modificado, es fermentado en agua y frecuentemente aromatizado con lúpulo. 25. De ella se conocen múltiples variantes con una amplia gama de matices debido a las diferentes formas de elaboración y a los ingredientes utilizados. 26. Generalmente presenta un color ambarino con tonos que van del amarillo oro al negro pasando los marrones rojizos. 27. Historia de la cerveza 28. Historia de la cerveza 29. Ingredientes de la cerveza 29. Elaboración de la cerveza 30. Cómo elaborar cerveza en casa 30. Manual de fabricación de cerveza 31. Libros y accesorios recomendados para barman 31. Libros y accesorios recomendados para barman 30. Impresión de la cerveza 30. Traducción de cerveza 31. Muy gente 26. Photoshop 31. Contactar 32. Gracias por ver el video